Dos de tres, cabro marco, corra en el perdición Siempre me he preguntado, por qué son los dolores Que siempre da lecciones, de esas que dejan marcado Poniendo mi cara de boker, me miro al espejo a ver si engaño a mis emociones Queriendo seguir a pesar de malas decisiones, de cuestiones Que prefiero no me menciones, ya no vale los perdones Con hecho voy por las bendiciones, mi escudo la family Mi espada todo lo que pueda escribir, esperando lo que ha de venir Yo sigo aquí, yo sigo aquí Los años pasaron, soy el testigo de todas las almas que han partido al cielo Dejando en la tierra dolor y consuelo, también emoción y mucho sufrimiento La vida te enseña a golpes, la vida te pone a prueba Mientras más difíciles, más dificultades, oportunidades son fundamentales O sentimentales, malos compuñales, traiciones La vida está llena de desilusiones Cometes errores, causando dolores en los corazones, matando pasiones Enfócate en lo bueno y verás, la vida es como boomerang Si tiras la mala, te llega la mala, la ley de atracción O llámalo karma Piensa positivo, despacha lo negativo Dale un sentido a tu vida, mentalízate en algo productivo No caigas en la depresión, equilibra tu balanza Aprovecha cada momento, que el tiempo no para, el tiempo no descansa Yo sé que cuesta salir, de estas situaciones La vida te da, la vida te quita, sin premoniciones Siempre me he preguntado, por qué son los dolores Que siempre da lecciones, de esas que dejan marcado Poniendo mi cara de póker, me miro al espejo a ver si engaño a mis emociones Queriendo seguir a pesar de malas decisiones, de cuestiones Que prefiero no me mencionen, ya no vale los perdones Con hecho voy por las bendiciones Mi escudo la fuck, mi li, li, mi espada todo lo que pueda escribir Esperando lo que ha de venir, yo sigo aquí, yo sigo aquí Sigo tranquilo, forjando el camino, esperando todo lo que haga Llega nada, quita mi calma, sano mi alma de la mano de la música Tranquilidad pa' mi jefaquero, libertad pa' los compañeros El paz descansa en todos los hermanos que han partido el vuelo No hay mal que dure cien años, me dijo un viejo muy sabio No tome equivocado, su comentario, solo la vida se ha encargado De mostrar lo dulce y lo amargo, lo alegre y triste en esta vida No importa la caída, limpia tus rodillas, síganle firme con la frente arriba Para todo hay una salida, recuerda que hay gente que te estima Familia y amigos que cuenten contigo, no te de por vencido Siempre me he preguntado, por qué son los dolores Que siempre da lecciones, de esas que dejan marcados Poniendo mi cara de póker, me miro al espejo a ver si engaño a mis emociones Queriendo seguir a pesar de malas decisiones De cuestiones, que prefiero no me mencionen Ya no valen los perdones, con hecho voy por las bendiciones Mi escudo la family, mi espada todo lo que pueda escribir Esperando lo que ha de venir, yo sigo aquí, yo sigo aquí